Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un nuevo combustible para vuestros vehículos y aunque no os lo creáis, es el tequila. Vamos a verlo. Este líquido azul contiene la esencia del tequila y podría ser el futuro de los biocombustibles. Los residuos de la planta del agave están siendo usados como gasolina. El secreto está en el azúcar que contiene esta planta, que una vez fermentado se transforma en etanol y mezclado con la gasolina pasa a ser un combustible alternativo al petróleo. Nosotros lo comercializamos como aditivo, un aditivo sustentable, verde, ecológico, que produce menos emisiones contaminantes y se puede mezclar con la gasolina en un 20, 30 hasta un 50%. La mezcla ha sido probada en Jalisco, México, y es compatible con los automóviles convencionales, lo que supone un ahorro para los conductores. Las emisiones contaminantes de este producto se reducen entre un 30 y 40% en comparación con la gasolina convencional. Actualmente las ventas han crecido 400-500% en los últimos dos años, precisamente por la alza de los combustibles fósiles, y la gente ya empieza a aceptar mucho más el dinero. La planta del tequila es un maná de múltiples virtudes. Bueno chicos, ¿cómo os habéis quedado? Que a partir de ahora, si queréis, le deis de beber tequila a vuestro coche, que os va a salir más barato y funciona igual. Bueno, yo me he quedado alucinado cuando he leído esto, esta noticia. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios. Me parece espectacular. Y aparte que, bueno, menos contaminantes, más ahorro, y lo bueno es que se puede funcionar en los coches actuales que tenemos. O sea, no hay que hacer cambios de motor, ni poner placas solares, ni nada. Con el coche que ahora mismo tienes, con ese, funciona. Genial, ¿no? Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.